y ahora sí voy a comenzar con los inicios 1 2 1 2 uno que toca arriba y abajo y ahora mi transición ahora voy a marcar mis lowers que son todos los pelitos que empiezan en la línea de abajo de la ceja y van para arriba suben y giran sobre la espina suben y giran sobre la espina suben y giran y cada vez se van abriendo más suben y giran suben y giran y el último debe de quedar sobre mi línea del diseño exactamente ahora voy a hacer mis coppers para para abajo sin tocar mi espina y sin cruzarse en la espina va para abajo y se abre va para abajo y se abre va para abajo y se abre termina sobre mi línea del diseño le puedo poner aquí uno chiquito para no perder mi línea del diseño listo y ahora lo que voy a hacer son mis conexiones que son unos trazos más pequeños que van entre mis trazos principales todo lo que tengo aquí son trazos principales o esqueleto de la ceja entonces ahora voy a conectar para arriba y giro mis conexiones no empiezan a la misma altura que las principales empiezan un poquito más arriba subo y giro sobre la espina tiene que alargarse en la espina para tocar la espalda de la anterior subo y giro 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 con líneas más pequeñas uno y dos uno y dos uno y dos uno y dos uno te cuento que esta espina es la espina 6 sin embargo en el curso de microblading vamos a aprender espina 5 espina 6 espina 5.5 espina 3 cejas sin espina completamente innatas y cejitas que todas van para arriba todas para arriba son diferentes tipos de espina y todo esto lo vemos en el curso básico de microblading estos trazos que hicimos hoy son trazos avanzados y también te los voy a enseñar desde el curso básico en el curso básico te enseño trazos clásicos trazos tradicionales y también te enseño los trazos clasi que son estos que hacen que la cejita y el microblading resalte que se vea mucho más natural y bueno esto sería todo por hoy déjame saber si te gustó el videito y si tienes dudas también déjamelas aquí en los comentarios a mí me gustaría mucho ayudarte hasta luego adiós adiós